Seguimos hablando de lo que pasa en torno al clima en Estados Unidos con estes temporales, con estas fuertes nevadas y en este caso observen estas imágenes porque van a ver este video publicado por este hombre que lanza una olla de agua hirviendo al aire y es tal la masa de aire ártico que hay que termina convirtiendo en nieve automáticamente. Estas imágenes que llegan desde Estados Unidos el día de ayer cuando una inminente tormenta invernal que venimos compartiendo con ustedes sigue amenazando a los Estados Unidos y en Montana, este video publicado en línea mostraba a esta persona arrojando una olla de agua hirviendo como el aire es tan helado se termina convirtiendo automáticamente en nieve. El enorme sistema de nieve invernal puede convertirse en uno de los días navideños puede convertir a uno de los días navideños más fríos registrados en los últimos años en muchas ciudades con una visibilidad cercana a cero. Atención, precaución también por esta cuestión pero realmente parece como un efecto, ¿no? un efecto de película, pero bueno, es así. Es la masa de aire ártica peligrosamente gélida entonces que está extendiéndose en Estados Unidos y que generó este fenómeno. una visión clipe ala 1, 2, 1